Claro, el segundo diálogo de saberes organizados para vivir con dignidad es en respuesta a lo que se abordó en el anterior evento de abril y vamos a construir un plan de acción para las organizaciones que participen. En este plan de acción se van a identificar las acciones, los resultados sustantivos que se deben realizar para incidir en la transformación de las comunidades, de las propias organizaciones, incluso dar pasos hacia la transformación regional. Vamos a, mediante diversas técnicas, a revisar qué es lo que está pasando, por qué está pasando y a partir de este análisis identificar ese resultado, eso que queremos lograr para cambiar.